Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos del fútbol. Bienvenidos. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una tarde gris, nublada, y según el pronóstico, es casi seguro que llueva durante el partido. Esperemos que no, pero bueno, es un factor a tener en cuenta, sobre todo por los protagonistas de este espectáculo. Señoras, señores, a pesar del agua, seguramente este será un gran encuentro. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. La tira larga cerca del área. Se la saca de encima. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Pasó muy bien. Se la pasa el arquero. Envío largo del arquero. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Por ahí viene el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. Qué bien lo vio, atención. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Y vuelve a recuperar el balón. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Centro al corazón del área. La saca con los puños. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va. Oportunidad de gol. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. No pudieron ni quisieron detenerlo. Pasó muy cómodo por el medio. Pero le faltó exactitud para definir. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Va por abajo. Aprovecha la posibilidad. Gol. 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 Gol de los Pumas. Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. A lo solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo al equipo. Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Ero. ¡Ale, ale, 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 ale! Se pone de nuevo en juego el balón. Está en 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Gran paso a través de la defensa El árbitro para la jugada Y cobra posición adelantada El arquero la mata lejos Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes Un 1 a 0 justificado Pumas de la UNAM Finaliza la primera parte Con un 1 a 0 bastante ajustado Durante el entretiempo Vamos a analizar cómo han sido Los primeros 45 minutos Estamos viviendo Los instantes iniciales del complemento Pumas de la UNAM Puede optar por dos caminos O salir a buscar el segundo gol En los primeros minutos del complemento O aguantar la remetida El equipo rival Esta última opción es peligrosa Pero a veces no queda otra La saca fuerte hacia arriba La agarró genial, aquí está Firme y atento para despejar Tremenda barrida Va fuerte abajo, sin falta Impecable la recuperación La pelota se va muy desviada Un buen tiro de larga distancia Con un poco menos de fuerza Quizás no se le levantaba tanto Pumas de la UNAM Se mantiene en ventaja Con aquel gol Sobre el final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Abre la defensa Con un paso entre líneas El defensor se lanzó Con todo hacia el ataque Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Y sigue chocando Contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Falta infracción Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Tranquilo que todavía Es falta Está un poco lejos Pero nunca se sabe Puede que salga algo bueno La cruza sobre el área Uh, justito llega el corte Y le pega el arco ¡Gol, gol, 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 gol , gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Es de dos goles Impresionante La forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error Perfecto lo que hizo Siguió atento a la jugada Y madrugó a todos Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad El encuentro está 2 a 0 Intenta un pase vacío Qué buena pelota le pusieron Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Pica el balón Tiro libre por esa dura falta Quiere sorprender con el córner corto Abre la defensa con un pase entre líneas Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final de juego Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Jugó un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando como yo ¡Ven a que viva el fútbol!